Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Eurotrack Simulator 2 Nuevamente amigos, estamos de regreso con nuestro amigo Zitzenon, hola Zitzen, ¿cómo vamos? Bienvenidos a una nueva locuaventura, muy bien la verdad, estamos de vuelta aquí en el mapa de Colombia de John Dead Mucho rato que no veníamos, ¿no? por estos lares, no teníamos carreteras de este lado ¿Y qué le parece lo que traemos el día de hoy? Nada más y nada menos que una Volkswagen Amarok Claro que sí, Zitzenon, lujo de camioneta, el interior está bastante bonito, bastante familiar Mostremos la ruta Zitzen y arranquemos rápido y hablamos en el camino porque ya sabe Vamos hasta Fosca por camino destapadito, ¿no? Camino destapadito, a ver, ahí está Oye, espere Zitzen, le bajo un poquito o trate de bajarle un poco más a tu micro Es que acá se me marca hasta rojo, o sea, te estás saturando y sí, ahora sí, claro Claro, sí, claro, no sé en qué momento se subió Cada que inicia, cada que inicia grabar se le sube No, es que, claro, como este uno lo regula desde un botoncito que tiene abajo Sí, sí Sin quererle, automáticamente como que digo, ah, es que está como bajito el micrófono y no me doy cuenta y le subo Ah, ok, ok, ok Oiga, Zitzen, bonito, bonito, sí, señor, hoy yo la llevo traquetera, papi, color negro, color negro Porque me hiciera cambiarla dos veces Sí, sí, es que, amigo, le puso un color todo feo a ese Zitzen. Oiga, amigos, no olviden que abajo en la descripción del video les dejo el link del canal de Zitzen para que vayan y se pasen por allá por el canalcito de él Se suscriban, activen la campanita de notificaciones Y no olviden, amigos, que en la descripción también pueden encontrar mi canal de Twitch donde hago directo todos los días pronto con Zitzenon Vamos a iniciar lo que hace mucho tiempo iniciamos y nunca terminamos Así que estén muy pendientes, ¿cierto? Que todas las noches pasamos rico allá, ¿cierto, Zitzenon? ¿No nos reímos o no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Zitzenon, a ver, Zitzenon, usted últimamente está muy mal pensado, hermano Pasarla rico, pasarla chévera, también quiere decir sonrisas, papi, sonrisas Va a decir que usted no se ríe cuando hacemos actividades y o desórdenes tan verracos Virgen santísima Bueno, papi, hágale, Zitzen Oiga, Zitzen, hablando un poco más del carro Este carro tiene fama de que no es tan bueno para la trocha Yo no sé y respetamos, obviamente, las opiniones de las personas y dueños de estos vehículos Pero es la opinión que dan las personas ¿Qué opino yo al respecto? Yo siento que Volkswagen es una marca que precisamente no se enfoca en hacer carros 4x4 ¿Cierto? Porque si hablamos de esta... Es más como familiar Más como familiar, tecnológica y comodidad Es comodidad también y mucha tecnología Porque si vemos esto es una pick-up parce que tiene mucha tecnología Algo que no vamos a poder encontrar en los Toyotas Siento yo que los Toyotas podrán ser muy buenos para la trocha Pero en tecnología, quedadísimos Este es muy bonito, yo la verdad no he tenido la oportunidad de estar cerca de una de estas Realmente Tengo un amigo, Warner, ¿se acuerda de Warner? Ajá Hombre, ese es amante a esta camioneta ¿Sí? Le encanta, o sea, se conoce todo en la camioneta Yo creo que se va a comprar algún día estos, una de estas Porque dice que la tecnología y lo muy bonita que es Muy bonita Es lo que le llama la atención El platón, todo Claro, es una camioneta muy amplia Es una camioneta... Que, parce, no está hecha para meterla en torochas Y... Pues esto es una marca alemana, ¿no? Esto es una marca... Esto es más como para ciudad, ¿no? Para ciudad Pero montaña bien hecha Y claro, y montaña que sea bien hecha O sea, una montañita, papi Que sea una lomita Digamos por allá, por el eje cafetero Pongamos, decirse Que si has visto como esas montañas que hay Toda la cosa No sé si has visto esas expediciones que hacen Más o menos Es así Esas montañitas Las sube toteadas de risa Para que son... Pues posiblemente se queden donde Hay torocha, lodo Como tipo snowrunner O sea, es que ya obviamente En una carretera así, parce Pues al fin de cuentas es barro O sea, al fin de cuentas una carretera en mal estado Dudoso que un carrito ande por ahí, ¿no? O sea, y el que pase ya... Oye, es que esta se nota que es como de lujo O sea, se ve muy bonita Se ve muy bonita Es que se ve delicada Se ve delicada Exacto Es delicada Se ve muy delicada Entonces es eso Es eso O sea, como que lo hace Para el cuido Se ve cariñosa Se ve cara Bueno papi Que la intermitente no consume combustible ¿Cómo la aprendí? La aprendí Se quemó, Sitsenon Se quemó Se quemó La intermitente no Uy, Sitsenon No, con el hueco ahí ¿Cuál hueco? Uy, huepú Oiga, Sitsenon Y el manejo El manejo de este carro Para hacer un mod pequeño Buenísimo Buenísimo, ¿no? Es muy estable Eso yo estaba haciendo A ver, lo que pasa es que Un dato curioso Resulta y pasa que Vales me escribió como en eso De las 3 de la tarde Y me dijo Vamos a grabar con este carro Y precisamente Hacía unas horas antes Yo ya había grabado el video Y ya tenía El video arriba y todo Claro, entonces Yo estuve manejándola Y ya tuve la oportunidad Yo me fui Como por este tipo de carreteras Corriendo A toda Casi me voy por un barranco Mejor dicho Me pasó de todo Pero la estabilidad Fue muy buena Porque yo decía Bueno, yo creo que tal frene Y me pasa lo mismo Que me pasa con los Ferra Con los Lamborghini Si yo frenaba Y salía a volar Pero no Al contrario No, no, no Es muy estable Muy bien hecho Muy bien hecho El carrito ¿Para qué? Pero muy bien hecho Ahí está Zitzel Hágale Hágale Vea Si uno frena Y responde bien No, casi no Casi no Para ahorrar energía No, pues Sí Esa no se ve en el recibo de la luz Así que hágale Tantito Venga A ver Percel Imagínese uno Gritarle a alguien Eso en la calle ¿No? Oiga Eso no le consume Energía No, pana ¿Se le vienen a uno? ¿Se le vienen encima? ¿Se le vienen? ¿Sí o qué? No, no, no Pues también depende de la personalidad Porque hay mucha gente que sí es como agresiva en ese aspecto No, no les gusta que les digan nada No les gusta que les digan nada Sí, sí, ¿tú qué harías? Donde tú le digas algo a una persona Y se le baje a... Uy, yo salgo corriendo, perro A matar de problema Sí, sí A ver, es que hoy en día Hay unas cosas, pana Que después de llegar a sacar a uno Uno no sabe con quién se está metiendo Es que eso es Sí, claro Uno en la calle Por eso es mejor decir De aquí corrí Y no que digan Ahí lo pelaron Sí, señor Sí, 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 señor Exactamente Eso es verdad Hoy en día la gente No tiene tolerancia para nada No, no tiene tolerancia Y eso se baja Y si no le dañan el carro Lo joden a uno Y ya está Entonces, papi Yo no tengo carro Así que no me preocupo O le dañan la moto O lo joden Y ya está, parce Sí, sí O lo joden Y ya está Pues usted sí se tiene, ¿no? Pues supongo que usted sí Pues yo me tengo mucho cariño Sí, señor Con mucho cariño Uy, qué carretera tan angosta Mira Y el manejo, sí, ¿no? Está bonito el paisaje El paisaje me parece digno Está buenísimo Hermoso Precioso Perfecto, hermano Vea las finquitas por acá, sí, chenón Para venir a comprar una tierrita por acá La camionetica queda apenas con el entorno No chilla con el entorno No, no chilla Se ve linda Qué pegado el tope ahí Oiga, si usted Usted le puso cosas al carro Ah, no Uy, uy Úsele Ahí voy, ahí voy No, pero no se puede acelerar, si se no Vea No, pero igual No hay afán No, no hay afán Bueno, un poquito sí Igualmente sí, sí Un poquito, pero todavía no llegamos a los 10 minutos A los 8 Mientras no alumbre mi celular Estamos muy bien Estamos ready Estamos ready Está Cidse esperando la llamada de la patrona Para despegarla La mamá, la mamá, la mamá No piensen que Cidse no está cambiando ya por la novia No, es la mamá la que necesita ahorita un favor Entonces, por eso amigos este video quedó un poco corto Porque normalmente nosotros hacemos videos largos, ¿no Cidse? No, igual este creo que alcanza a quedar largo Yo creo que se alcanza a quedar largo Así como vamos, estamos bien, la verdad Sí, vamos bien Vamos a buena velocidad Igualmente pues no se puede correr Vea, dice 30 kilómetros por hora Entonces, ¿para qué vamos a correr? Y yo voy a 60 Pásenme, pásenme Cidse Váyase un ratito adelante Váyase un ratito adelante para tornarnos Hágale, pásenme ahí Hágale, hágale ¿Usted alcanza a ver la intermitente? Prendala, sí ¿Sí? Ah, entonces yo no la estaba prendiendo, desgraciado No, no, yo no la estaba prendiendo Yo no la estaba prendiendo La prendí como dos veces nada más Y no la volví a prender Y yo creo que cuando usted no me estaba viendo Ah, sí lo ve No, yo la prendí, yo la prendí ¿Cómo no? ¿Cómo no, moñito? Antes no sacó la mano para decir que estaba girando Uy, parce, Dios mío Uno llegar a una ciudad grande Y estar sacando la mano para indicar el direccional, ¿no? ¿Cómo así lo hacen? Sí, sí, sí Eso lo hacen acá en Florencia No, pues ¿Usted no, usted ¿Allá en Tonja no hacen eso? No ¿Que sacan la mano? Sacan la mano Uy, no De pronto cuando hay motociclistas Pues ellos sacan la mano Pero pues esto ya es como por Como porque como la motocicleta no se alcanza a ver mucho la luz Pues ellos sacan la mano Pero así que un carro, no, tampoco hasta allá No, no, no Casi son muy montañeros, parce Casi hacen eso, ¿eh? El panel saca la mano No, 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 no Pero puede ser una costumbre que se le puede pegar a uno No, yo no hago nunca eso Porque yo siempre voy con los vidrios arriba, parce Yo siempre mantengo atento a los espejos Eh, pero de lo contrario, weón No, aquí sí pasa mucho eso, ¿eh? De que usted va y se ve como la gente saca la mano Saca la mano, sí, sí Así tal cual Y puede que eso se acostumbre por allá Y me imagino uno en Bogotá, parce Y sacando la mano, Dios mío Sacando la mano, parce No, 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 no Qué vergüenza Dios mío, los estudios Los estudios están aquí desde el pueblo Aquí ando con los vidrios arriba por el calor Y allá por el frío Con la calefacción, entonces No, va a dar el frío y la seguridad Y la seguridad Y la seguridad Uno se puede dar el lujo de bajar los vidrios en Bogotá No, no, pana No se puede dar el lujo Solo cuando van dando Pues cuando van dando, sí O sea, cuando va digamos Así si es terreno, ¿eh? Pero en trancones no Depende a qué velocidad vaya usted, ¿no? Porque si va muy lento No está capaz de que va a ser roja Puede ser de 50 kilómetros para arriba Y sí pueden andar Es muy difícil que le cuelguen ya uno a esa velocidad Pero de 30 para abajo No les ponga límites No les ponga límites, perro Pues bueno, si no les demos ideas No les demos ideas Déjelo así Porque Dios mío Con los estudios con los de uno Oiga, hoy estamos haciendo quedar mal a Colombia, hermano Primero diciendo que sacan la mano Y luego diciendo A ver O sea, eso sucede por ciudades Porque por ejemplo aquí no pasa eso Acá tampoco Aquí en mi ciudad Aquí en mi ciudad no O sea, es muy raro Que uno vea casos así Tan fuertes de violencia Esto es muy raro Pero pues es que A ver, eso no hay que mentirlo Bogotá es caliente Sí Por ser la capital Por ser la capital Muchos habitantes Pero los pueblitos pequeños Pues no, no Los pueblitos no Los pueblitos pequeños No, no, no Pero la inseguridad existe en todo lado La verdad No, eso sí Obviamente en algunos lugares Se refleja más que otros Ajá Pero Hombre, no pasa nada Igual Ya la gente se acostumbra a vivir así Sí, sí, sí Ya uno se acostumbra a andar con el celular Metido por allá En el bolsillo Sí, no Yo aquí no Yo aquí no Yo aquí voy con el celular en la mano A toda hora Yo también Aquí también Inclusive a mi mamá A mi mamá le da susto Porque yo a toda hora Mantengo con él Él en la mano O sea, pero pues parche Aquí no es que pase mucho Y por eso es que Cuando Jake Red dice Que Ah, que no sé qué Que el cajita Papi, pero Al menos mantiene uno Tranquilito aquí, papi Sí, eso sí Eso no hay como la tranquilidad Mano A ver un poquito A Pueblo Al pueblo, al pueblo Ya vamos llegando Tantarán Nos vamos acercando Sitzenón Bienvenidos a Fosca Llegamos Bonito eso por aquí, ¿no? Bonito ¿Qué clima será esto? No sé, Sitzenón Pero está muy lindo el pueblo ¿Esto tendrá parque? Es que a veces como que no tienen parque Uy, pero se subió, ¿oyó? Ya están de manejar lento Para no correr Ve al otro Hágale, Sitzenón Hágale Si se subiera hasta acá Perro, si se iba a volver a bajar Para esa vez le sigamos derecho Uy ¿Por qué usted me metió acá? Acá está el parque Y acá está para que nos estacionemos Vea Acá hay gente que subió el carro, papi Y lo subió a gente ¿Por qué no lo vamos a subir nosotros? A ver, ¿dónde? Ah, sí Mira unos ranolcitos ¿Eso qué es? ¿Un Dacia que tiene ahí al lado? No, no, no No sé qué marca Era de pichirilo Venga, papi Cuadre de aquí, Sitzenón De ahí Espere, espere, papi Deje, deje, deje Ay, hijo de perra Lo golpeó, ¿no? Descarao No, no alcanzó No alcanzó Amigos Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao, Sitzenón Se cuidan, no olvidad Dadle amor al video